¿Qué es lo más frecuente en pacientes de la tercera edad? Llámese secuelas de polio, algún acortamiento del miembro pélvico o algunas enfermedades de displace acetabular que a veces nacen con este tipo de patologías, el paciente alrededor de los 30 a 40 años de edad tiene una deformidad de la cabeza femoral y presenta dolor. Este dolor es la causa por la cual nosotros tenemos que hacer una sustitución de esta cadera. En algunos otros pacientes, hablamos, pueden llegar a tener una fractura y una fractura que pueda interesar a la parte proximal del fémur y en ese momento se va a requerir realizar un reemplazo articular. Si no podemos hacer una reparación, por ejemplo, con clavos o placas a este nivel, tendríamos que hacer la colocación de una prótesis a este nivel.